Mi nombre es Viviana, soy del Semanario El Expreso Jujuy. Son dos preguntas las que tengo para ustedes. La primera, el mensaje que le dejarían a los jóvenes que como ustedes sueñan con hacer música, sueñan con estar ahí, con triunfar. Y la segunda tiene que ver con los sueños. ¿Qué les queda de sueños por cumplir a ustedes? Decirle a los chicos que se animen, que se animen a hacer lo que les gusta, que si uno a veces siente que le faltan muchas cosas, o que le faltan oportunidades, que bueno, que esas cosas en tiempo las vas fumando, Dios te las va dando, y que la suerte está para los que trabajan mucho. Simplemente eso, que se animen a hacer lo que les gusta, lo que saben, y que en el camino te van a seguir golpeando, pero no hay mal que por bien no vengan. Que a base de golpe aprendemos y las prácticas son nuestras. Eso básicamente. Y que nunca la floje, nunca la floje. Y que se pongan metas por otro plazo, y a medida que se haya cumplido esa meta, ya uno puede ir repuntando cosas a largo plazo. Y otro sueño, la otra pregunta, que tenemos en hacer el estadio. Eso. Gracias.